Hola, buenas tardes a todos y a todas, me encanta saludarlos y saludarlas. Hoy vamos a hablar sobre el cese al fuego del ELN, porque durante el miércoles 5 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto 11-17, con el que ordena finalmente la suspensión de operaciones militares y de policía contra el ELN a partir de la medianoche del jueves, es decir, ayer hasta el lunes 29 de enero del 2024. Eso se da en medio de unas acciones por parte del ELN durante el fin de semana. Hemos visto y hablamos con los padres de una sargento secuestrada en las últimas horas en el departamento de Arauca, que había salido de permiso desde Tolemaida hacia el departamento de Arauca en su carro con sus dos hijos, fue secuestrada con sus dos bebés. Vamos a saludar a una persona que está allí, en la mesa de negociaciones con el ELN. Él es el senador Iván Cepeda. Gracias por estar acá. Gracias, María Camila. Un saludo muy cordial. Sí, discúlpeme porque ahorita tuve tal vez alguna duda con respecto a las fechas de la hora cero, ¿no? La hora cero de operaciones, la suspensión de operaciones militares. ¿Cuándo empezó exactamente? Bueno, el día 9 de junio, como se recordará, el gobierno nacional y el ELN suscribimos varios acuerdos en la ciudad de La Habana. Un primer acuerdo sobre participación de la sociedad en la construcción de la paz. Un segundo acuerdo sobre cese al fuego de carácter bilateral, nacional y temporal. Y un tercer acuerdo que es de alistamiento o preparación de ambas cosas, de la participación y del cese. En ese tercer acuerdo hay un cronograma, y ese cronograma tiene varias fechas relevantes. La primera ya pasó, que es como bien lo dijo, el día 6 de julio, porque en la noche, el 5, se han producido, por una parte, la decisión y la orden del presidente de la República de suspender operaciones ofensivas contra el ELN. Y tal vez uno o dos días antes, algo similar había hecho el ELN a través de un comunicado de su dirección nacional o de su comando central a los frentes de guerra. Así que en este momento no deben ocurrir acciones ofensivas, subrayo ofensivas, de una parte o de otra. El día 3 de agosto es otra fecha relevante, porque en ese día todo debe estar listo para que con todos sus componentes entre a regir el cese, ya no solamente con relación a esta suspensión, sino a muchos otros asuntos. Y menciono uno de la mayor importancia, el funcionamiento pleno de un mecanismo de verificación que tendrá una composición de cuatro partes. Por un lado, el Estado de las Fuerzas Militares, por otro lado, el ELN, pero además estarán la ONU y la Iglesia. Ese mecanismo debe operar nacional y territorialmente, con el fin de verificar, frente a cada situación que se presente, que esperemos no se presenten, cuál es la responsabilidad y si constituye o no una violación o infracción al acuerdo que hemos hecho. Ayer, justo ayer, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó el secuestro de la Sargento Ramírez y sus pequeños por parte del ELN y exigió la libertad inmediata. ¿Se está tratando este tema ustedes en la mesa de conversaciones? Bueno, no solamente la vicepresidenta, debo recordar aquí que ministro de Defensa, ministro del Interior, alto comisionado para la paz, en general el gobierno se ha pronunciado de una manera muy clara frente a este hecho. Ahora, como usted sabe bien, y esto está por escrito, porque son acuerdos hechos con el Ejército de Liberación Nacional, los temas que discutimos en la mesa no deben ser puestos en discusión en los micrófonos. La mesa se pronuncia o debería pronunciarse solamente a través de comunicados y de acuerdos. Ahora, por supuesto, una vez que el gobierno se ha pronunciado como lo ha hecho, por supuesto que este asunto es de la mayor relevancia para nosotros como delegación que lo representa en estos diarios. Entenderá obviamente que pues la familia está muy preocupada. ¿Se le puede dar alguna garantía de tranquilidad a la familia? ¿Algo? No, no es esa mi, ni mi rol. Para eso hay otros funcionarios del gobierno. Yo en ese tipo de cosas soy muy riguroso, pero tenga la seguridad de que nuestra disposición, nuestro ánimo, todas nuestras energías están concentrados en que nos ocurran hechos como el que estamos aquí tratando en este momento, ni otros, porque no se trata solamente, este es un hecho particularmente doloroso por las circunstancias, no las voy aquí a recordar, pero hay muchos otros que están afectando al país y por eso nuestro deber es buscar cuanto antes este cese al fuego y por supuesto el fin del conflicto armado que es nuestro objetivo esencial. En ese momento entiendo, digamos, que no nos pueda contar lo que está pasando, digamos, en la mesa de negociación, pero en ese momento la actitud por parte de esta guerrilla, ¿cuál es? Es una actitud de apertura al diálogo, a que lleguen a consensos, a que definitivamente, por ejemplo, compromisos de no secuestrar, de no extorsionar, de no delinquir, de todo lo que vemos nosotros como población que ha hecho a lo largo de todos estos años esa guerrilla. Bueno, ¿yo qué puedo decir sobre eso para que tengamos una visión clara? Llevamos siete meses, entramos en el octavo de diálogos con el ELN, hemos hecho trece acuerdos en estos ocho meses, lo cual es un saldo muy importante de logros. Ahora, esos acuerdos, por supuesto, se tienen que materializar en hechos, pero hemos venido trabajando y hemos constatado y hemos constatado que hay un empeño por buscar una salida. Para eso estamos dialogando. Con el ELN, lo hemos dicho muchas veces, hay un conflicto armado que se remonta a décadas. Hay generaciones de colombianos que han vivido en territorios donde durante sesenta años se han presentado hechos de esta naturaleza. así que que estemos en el punto en el que estamos con dos acuerdos que vamos a desarrollar como podrá verse una vez terminemos estos trabajos en la mesa. En los próximos días, pues creemos que se están registrando avances que son contundentes. Bien, hace poquito, si no estoy mal, creo que fue la ONU que se pronunció sobre ese monitoreo que se está haciendo sobre el cese al fuego en algunos territorios del país y hablaban de que hay ciertos incumplimientos de ese cese al fuego en distintos lugares. ¿Qué decir sobre esto? Pero no con relación a la ELN, probablemente con relación a otros grupos. Hay que recordar que el gobierno tiene pues declaratorias de cese al fuego con otras organizaciones o grupos armados. Con el ELN esa declaración no ha podido ser porque en realidad esto comienza una vez el mecanismo esté debidamente conformado y eso todavía no ha ocurrido. Por ahora la ONU y la Iglesia están cumpliendo las tareas preparatorias para que exista un mecanismo de verificación en el caso de este acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el ELN. Perfecto. Y esto se lo tengo que preguntar yo sé que usted justo de hecho se salió de la mesa para atender esta entrevista y por eso se lo agradezco el senador pero esto se lo tengo que preguntar probablemente usted no sepa qué es lo que está pasando hoy hoy el ministro el ministro de defensa dijo que en medio del secuestro de la sargento pues dijo que básicamente fue una imprudencia de la sargento ir secuestrada en su carro a Arauca usted como senador digamos o sea qué cree sobre este secuestro yo lo que considero es que cualquier cosa que haya dicho el ministro Iván Velázquez quien es antes que haber sido ministro un defensor de derechos humanos y un destacado jurista no puede ser interpretado de ninguna manera como unas palabras justificatorias o de alguna manera trivializadoras del hecho que ha ocurrido yo pido en eso ser muy rigurosos porque él es una persona que vela siempre por el bienestar y por la vida de las personas en general y en este caso de los miembros de la fuerza pública así que imagino porque no he podido escuchar o ver los medios en las últimas horas por estar concentrado aquí en el trabajo que cualquier cosa que haya dicho iba en ese sentido de proteger la vida la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública de la población e incluso de los propios integrantes y combatientes del ELN eso se trata de acabar con la guerra en Colombia ahora bien ya hemos expresado nuestra posición lo ha hecho el gobierno así que yo creo que en esto estamos claros con relación a este hecho y a otros que han ocurrido porque fíjese usted regularmente aquí las dinámicas que ocurren en un proceso de paz es que mientras se intenta buscar a través del diálogo salir del conflicto van ocurriendo hechos que en otras circunstancias pasarían de alguna manera como hechos normales en Colombia lamentablemente esto lo debo decir con mucha tristeza los hechos de violencia son normales desde hace décadas ahora cuando hay un acuerdo de paz o cuando hay unos diálogos de paz estos hechos adquieren una connotación un poco distinta porque entonces se dice bueno pero cómo es posible que se esté hablando y al mismo tiempo perpetrando o actuando en esa dirección que es la que queremos precisamente acabar pero bueno ese es precisamente el conflicto que tiene buscar hacer la paz porque hay que hacerla en medio de la guerra ahora estamos tratando en este gobierno de ensayar un método que no ha tenido lugar en los últimos años y es hacer ceses al fuego dentro de una etapa temprana de negociaciones y eso tiene también dificultades que deben ser estudiadas y entendidas claro se lo digo porque ha habido digamos cierta reacción sobre eso que ha dicho el ministro porque pues ahora y en Colombia a lo largo de muchos años la culpa no es de el violador sino de la violada la culpa no es de el que roba sino entonces eso es lo que ha creado como esta un hombre como Iván Velásquez que ha hecho una carrera en el poder judicial en la que precisamente se ha destacado por ser implacable en la lucha contra la impunidad estoy seguro estoy totalmente convencido de que esa no ha sido en ningún momento el sentido de su afirmación que entre otras cosas le repito no he podido escuchar atentamente así que yo no suelo hacer declaraciones sobre cosas que no escucho directamente pero ya que usted lo pone sobre la mesa hago este comentario a sabiendas que la persona de la que estamos hablando la conozco profundamente y tengo unas convicciones sobre ella entiendo le cambio de tema rapidísimo sobre la muerte de Iván Márquez ¿tiene alguna información usted desde desde donde está? no no hemos podido tener ninguna información cierta estamos conociendo versiones en un sentido y en otro de fuentes que uno podría decir son confiables así que todavía en este momento hay incertidumbre sobre esa situación no podemos confirmar si está vivo o muerto de ninguna manera escuché esta mañana antes de entrar en algún momento alcancé a ver que algo dijo el alto comisionado de paz sobre el particular no entendí bien en qué sentido bien y lo último es ¿qué sigue ahorita en esta mesa? ustedes siguen trabajando desde Cuba ¿qué va a pasar en estos próximos días? bueno como se sabe y esto en esto no violo ninguna confidencialidad hemos estado trabajando intensamente en culminar el trabajo que tiene que ver con los dos acuerdos porque hay tareas que quedaron pendientes y se han venido adelantando la mesa no ha parado ha estado un equipo trabajando aquí en La Habana otro en Bogotá uno en el cese al fuego el otro en la participación y muy pronto esperamos poder dar noticias sobre avances en estas materias bien pues estaremos muy atentos a esas noticias muchísimas gracias senador Iván Cepeda que además hace parte es líder de la mesa del gobierno en estas negociaciones con el ELN muchas gracias a usted muy amable gracias gracias por haber estado en este canal gracias a las personas que se conectaron y los invitamos a que sigan suscribiéndose es fácil gratis rápido y que lo hagan de manera inmediata muchas gracias